Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword & Mark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Kingdom Hearts 2. Conmigo me acompaña mi amigo Hayden y vamos a continuar esta aventura. Ahora vamos a ir a un sitio donde tenemos que hacer unas pequeñas pruebas y está bastante guapo. A mí me gusta bastante porque te explican más tutorial de este juego. Una cagada, la verdad, desde el principio de este juego que te lo hagan tan largo. Pero vale, te explican la historia también. Así que nada, vámonos a la estación. Y eso. Plaza de la estación y vamos a hablar con Heiner. Se te parece mucho a tu nombre. No. A ver, has oído nada... No he oído nada más sobre las siete maravillas. Vosotros vais a la estación a tomar el tren, ¿no? Yo no sé qué hacer. Es que no tienes que hablar con él, tienes que tirar directamente al tren. Ya, ya lo sé. Me gustaría hablar. Ha llegado la hora. Comienza nuestra búsqueda de las siete maravillas. Oh, 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 oh. Que tenemos nosotros. Eh, ¿algún rumor nuevo? Nada en la calle del mercado. A nosotros no nos adelantáis. Vamos a las terrazas con vosotros. Jaime, no es una carrera. Pues ahora sí. Por mi gualos moreno. Hubiera molado cuando ella dice lo de la plaza del mercado, un flashback así, recordar... ¡3 euros, 3 euros, 3 euros! ¡Me chusa a 3 euros! ¡Melones! Se vulgar culo. Silencio incómodo número uno. Ah, claro. Les dio a cada uno una bolita. Los cristales del trofeo. Oh, oh. Madre mía. Buen amigo, mejor persona. Silencio incómodo número dos. No, es uno, pero muy largo. Muy largo. Y llegamos. ¡Ole! ¡Date prisa! Y toda la pachorra al mundo. Ellos tienen mucho flau. ¡Ja, ja, ja! ¿Estos son los escalones? ¿Los que suman distinto para arriba que para abajo? Mmm. Sí. En realidad es una auténtica estupidez, pero... ¿Qué? Fue Trueno que los contó. Dijo... ¡Nunca me salen los mismos escalones, colega! Bueno, tío. Pues ese gorila tiene un problema psicológico. ¡Qué maravilla más maravillosa! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos ganándoles! Espera. Esto cuenta como victoria. A ver si yo puedo. Uno, dos, tres, cuatro... Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... Ya te has soltado, ya te has soltado. ¡Ah! Vale, pues aquí conseguimos bastantes cosas como... ¡Ah! Pociones, super pociones... ¿Super pociones aquí existen? No, ultra pociones. Ultra pociones. Ahí arriba hay un anillo diestro. Un anillo. Ese hay que cogerlo. Ese hace bastante falta, de verdad. Muy normal todo. Y ahora voy a pegar el bote en silo. ¡Bien! Estaba todo controlado. Y anillo diestro. Ahora no nos hace mucha falta porque... Tenemos... Hombre, realmente en cuanto consigas un punto de destriz ya te hará bastante falta. La verdad es que sí. Y vamos a poner el decinto de campeón por tener algo, pero como veis sube defensa, piro, hielo y electro. Está bastante bien. No sé si es verdad eso que sube defensa. Porque si no me lo pondría muchas veces porque tiene muchas resistencias y nadie lo... No sé. No, pero porque realmente las resistencias tampoco hacen mucho. Lo que más hace es la defensa en sí. Pero la resistencia es ataques, por ejemplo, como los... ¿Te acuerdas de los bichitos de estos que aparecían en el 1? Sí, los... Creo que se llamaban... Los requiems. Ese, los requiems. Por ejemplo, si tuvieran un piro, un requiems de fuego... Supuestamente te quita menos, pero te quita menos con un punto de defensa que con un menos 25% de piro. O sea que... Pues... No sé. Y nada, vamos a hablar con... Heiner. ¡Hola! Hay un mon... ¡Hola! Me lo he inventado completamente. Hay un montón de sitios donde buscar, como callejones y túneles. Es que tú por lo menos tienes respeto por las personas. Heiner ni saluda. Sí, sí. Vamos a investigar esta extraña pared a ver si me la hago seguida. Está muy fácil. Pero a ver si me la hago seguida que esta es muy bonita. Sí la caigo muchas veces. Let's do it. Venga, suerte. ¡Examina la pared del fondo! ¡Uh! ¡Salta! ¡Salto! ¡Salto! ¡Corre! ¡No! Ya está, ya está. ¡Vale! Si no te pegan bolas y bolas y bolas y bolas y bolas en mi cara. Muy bonito, muy bonito. Y no paras de cagar. Me acabas de mandar una visión a la mente muy agradable. ¡Ahí va! ¡Ahí va qué chorrazo! ¡Oh! ¡Pero si eres tú, Roxas! ¿Has tirado tú una pelota? La pelota apareció de la nada y me asustó. ¡Ah, ya sé! Esta debe de ser una de las siete maravillas. Roxas tirando pelotas. Sí. Porque vas por la calle, tira un niño un balón jugando al fútbol. ¡Y es una maravilla! ¡Oh! ¿Has visto el agujero negro que acaba de salir de la pared? Claro. ¡Completa y sanamente normal! Bueno, pues vamos a la siguiente maravilla. Vamos a hacer una maravilla por cada uno. Así que vamos a muchas cosas. Ahora está jugando Ainer. ¿Notaréis por la calidad del gameplay que baja? Yo me hago seguramente esta antes que tú. Este lugar da mala espina. Básicamente es la red de túneles que hay bajo la ciudad. De la que se supone que la maravilla es que se oye una especie de ruido raro. Ale. ¿Bibi? ¿Bibi? ¡Hola, Bibi! ¿Pero qué? ¿Cuántos Bibi-ses? Dios, por favor. Un follow. Ahora se van a la izquierda todos. No me digas. Sí. De frente, ¿eh? No te esperabas, ¿eh? Claro, sí. Vale. Vale, vale, bien. Bien. Me ha estado muy bien. ¿O sea que salen más? Sí. Bastante el marco. Muy buena. Hay que estar atento. ¡Oh! De speedrun. Ya estamos. Así que la calidad del vídeo ha bajado un poco. Sí, sí, sí. No mucho. ¡Mis hermanos! ¿Qué pasa, Roxas? Voy a poner bot de Bibi. No, tío. Por favor. Vale, necesitaba esto, Roxas. ¿Necesitabas? Necesitaba, no, claro. Seguro que pensabas practicar un poco. ¡Eh, no! Es que había muchos, tú. No, tío, no. No me desperdicies así, Roxas, tío. ¿Eh? ¿Muchos yo? No comprendo. Da igual. Me basta con esto, Roxas. Tómate tu tiempo. ¿Qué da de puta madre? ¿Me basta con qué? No lo entiendo. Hola, Pins. Así que la voz misteriosa era Bibi practicando. Ah, Pins tiene tu voz. Oye, había un montón de Bibi-ses aquí hace un minuto. Tío. ¡Oden! Espermatozoide. Me encantan esas sorpresas fingidas. Sí, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Superando todas las leyes de la física! Bueno, terrazas del atardecer. Ya hemos descubierto tres. Vamos a por la que más me gusta. Le vuelvo el mando a Sword. Notaréis que ha subido muchísimo la calidad del gameplay. Sí, sí, sí. Y vamos a investigar, bueno, esta pequeña cascada. Cascada artificial. Vamos a investigarla y veamos. Claro que sí. ¿Por qué no? Vale. ¿Qué te has fumado, Roxas? Pásamelo. Vale, empiezo con Roxas el otro. ¡Uy! ¡Ha ido muy rápido! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡Qué calidad del gameplay! Ha subido muchísimo, como veis. Pero mira, 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 mira. Cono, esta es mi historia. No, porque me... ¡Oh! Te lo he dicho. Bueno, me ha hecho un peco de mi bucaque. ¡Eh, eh, eh! ¿Tío, siempre me mete la última? No, es que... ¡Madre mía, que parísate! Claro que sí. ¡Me ha quitado un pH! ¡Roxas! Un pH es un punto de habilidad. Un pH es que me ha quedado tal parísa que me ha quitado puntos de habilidad. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué te... ¡Hostia, ahora aparece un... ¡Qué susto soy yo! Si aparece un pis, te digo yo que no lo matas, ¿eh? ¿Eso tiene más grasa de defensa? Creí que hay... Seguro que esta es una de las siete maravillas. ¡Claro que sí! ¿Por qué antes le sale del... ¡Pirulí? Otro... ¡Qué místico te ha quedado! ¿Ah, qué sí? ¡Weh, weh, 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 weh! ¡Me mola la risa! Es una risa de internet muy chula. ¿Te imaginas? ¡Bú! Hola, Olet. ¿Cómo anda todo? Este sitio me parece sospechoso. Por eso lo estoy inspeccionando. Vale. ¿Qué estás inspeccionando? ¿La vía del tren? ¿Has mirado hacia abajo a ver si estaba tocando esas ciertas partes? No. Bueno, no hasta que lo has dicho. Pásame, pásame. Pásame el mando. ¡Coge cofres! ¡Cofres! Bueno, por si la gente no lo sabe y se piensa que nosotros las maravillas no las sacamos de la I, cuando hablas con Pins, normalmente te enseña un mapa donde están todas las maravillas. Oh, sí, pero no lo sabía. ¿Vale? Así puedes ver todas las que tienes que ir a ver. Aquí solamente aparecen cinco, pero se supone que hay dos o tres más. Exactamente no lo sé ahora. Ya lo iremos viendo durante el gameplay. Y nos queda solamente una. Que está chulísima. A mí me encanta. Muy fácil también. Ah, sí. Sí, ya me acuerdo de esta. Está estúpida. Ahora con los niños. Son niños. Mi perro anda siempre de aquí para allá. ¿Dónde se habrá metido ahora? Ahora todo cobrará sentido. Ahora todo lo veremos. ¿Con la niña también? No, la niña es caca. La niña es caca. ¡Ah, tío! Has ido hasta arriba. La puerta de sol. La puerta de sol. La puesta. Ah, la puesta, tío. No sé ni ver. Desde la colina del atardecer es bellísima. La puerta de sol. Si quieres, a partir de ahora leo yo. Que tengo voz de locutor. No, nos vamos a Madrid, ¿eh? Vale. Hablamos con la bolsa de basura. Investigamos la bolsa de basura. ¡Oh, Dios mío! ¡Aire, necesito aire! ¡Sáquenme de aquí! Salta encima de la bolsa y evita que se mueva. Bueno, estoy apretando el rato. El triángulo. ¡Chup! Y ya está. La resistencia de la bolsa irá bajando. Y... Eso. Cuando llegue a cero, pues habremos vencido a la... Susolicha bolsa. ¡Oh! ¡Qué cojones! ¿Qué ha sucedido aquí? Como veis, cada vez más rápido. Sí. Parece que se haya hecho un poco de speed. ¡Rápido! ¡Oh, sí! ¡No! Ya está. Perfecto. Toma Roxas ahí con el puño arriba. Que ha derrotado una bolsa. ¡Sí! ¡Joder! ¡Anda! ¡Es un perro de ojos azules! Sí, la cosa es que la bolsa sigue atada y el perro está afuera. ¡Oh! Solo era un perro. ¿Lo sacaste del saco Roxas? No. Roxas, no. ¡Y se va tan Pancho! ¡Ay, cabos! A lo mejor se llama Pancho. ¡Oh! Esto explica una de las siete maravillas. ¡Claro que sí, Pancho! Siempre supimos que Pancho era uno de ellos. ¡Pancho! ¿Sabes? No se puede decir que esa maravilla fuera muy maravillosa. Ni esas ni las anteriores. No digas más. Pero la siguiente sí que es buena. La sexta maravilla. ¡Tenemos algo, chicos! Ya era hora. El misterio del tren fantasma. Todo el mundo conoce la sexta maravilla. ¿Sí? Pues no yo, ¿no? ¿Ya sabéis por dónde pasa el tren? Por la colina del atardecer. Toca volver a subir. Y eso. Ahora vemos una cosa bastante chula y bastante... No sé, molo bastante. ¡Mira, mira, mira el nivel del gameplay! ¡Yo también sé hacerlo! ¡Un otro nivel! ¡Apretar dos veces el triángulo es difícil! Lo sé. Gracias. Colina del atardecer. Antes he pulsado en muchas. Le devuelvo el mando a Sword. Si los rumores son ciertos, pronto pasará. Se cuenta que el tren va vacío. Sin maquinista. Sin revisor. Sin pasajeros. ¡Ay, Pins! ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! ¡Ay! ¡Me he cagadito encima! Bueno, pues se ha quedado buena tarde. Un año que viene tendremos que ir a la playa. Sí. Habrá que buscar trabajo al empezar las facciones. Sí. Buenas tardes, Piltrafillas. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿No se puede ser más homo? No me importa. Pero decídmelo. Va con gorro de lana, los brazos al aire y la barriga al aire. Esperando al tren fantasma. Dale, dale. ¿Por qué siempre que os veo me pongo de los nervios? No lo sé. Tal vez sea el destino. Claro que sí. Ay, Roxas, no se lo pongas en bandeja. En ese caso, seamos amigos. Paso de dejarme guiar por el destino. ¿Y cuándo te has dejado tú guiar por algo? ¿Por qué? Están en el lado contrario. ¿Seifel? Lo sé. Mañana. ¡Mirad! Qué chulo es él. Sí que existe. Y además, no va nadie a bordo. ¿Cuál es la pega? Tiene que haber una pega, ¿no? ¿Así que es real? Vamos a la estación. Repentino desinterés por todos. Por el tren fantasma. Subamos. ¿Qué? Podría pasarte algo. El tren llegará en breves momentos. Dios, si me ha dado miedo a esa voz. Mira, don Tico. Voy a cortar escaleras. Ahora vengo. Vamos. Vino un tren de la playa que... ¡Muidaos! Iba sin maquinista, ¿verdad? Volvamos. ¿Verdad? Ahora viene el tres, ¿no? Vámonos a casa a hacer la redacción. Los rumores eran falsos. Fin. Puede quedar bien si escribimos todo lo que hemos hecho. Los rumores eran falsos. Fin. Beseler. Ya está. ¿A quién le importa? Suficiente. A mí. Vamos, Pins. Tú mismo. Roxas. ¿Por qué se enfada tanto? Está en la mansión encantada. Pues nada, vamos a la mansión encantada. Siempre me ha encantado el camillo de los pies de los personajes del kingdom. Sí, está muy, muy bien liberado. Me han fascinado. ¡Sin tocar el suelo! ¡No, lo tocaré! ¡No, lo tocaré! ¡No! Tío, no ha entrado. Hay que tocarle toda la famosa al llegar al final, si no, no pasas al siguiente sitio. Ciertamente. Ya lo sabía. Te va para ponerte a prueba. ¡Woohoo! 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 ¡Dios! Yo no quiero decir nada. He de reconocer que esa te ha quedado bien. Yo no quiero decir nada. He de reconocerla. Guay, pues vamos a la mansión encantada, se decía. Vieja mansión. Que creo que ya la conocéis. La mansión, la mansión bugue. ¿Sabes una cosa? ¡Woohoo! Íbamos a explorar la mansión mañana. Es un sitio de lo más misterioso. Cierto. Hasta la panda de Seifer nos iba a ayudar. ¿Seifer? ¿Él cuenta mal? Sí, se lo pidió Jaime. ¿Y qué estamos buscando? Bueno, dicen que hay una niña que se aparece en la ventana del segundo piso. Aunque hace años que nadie vive aquí. No hay niña que se aparece en la ventana del segundo piso. ¿No me ayer? Roxas Namine Este soy Yo Y también está Axel Sois amigos íntimos Muy graciosa ¿No quieres saber la verdad Sobre quién eres realmente? Nadie me conoce mejor que yo mismo Claro Pero No entiendo qué está pasando últimamente ¿Conoces a estos tres, verdad? Sí Sora, Donald y Goofy Estaban en mis sueños Hace casi un año Sucedieron ciertas cosas Y tuve que separar los recuerdos enlazados Del corazón de Sora Pensaba que iba a decirle que le iba a dejar peñar Voy a volver a colocarlos justo donde estaban Me ha llevado tiempo Pero pronto Sora volverá a ser el de siempre Madre mía, Donald También te está afectando a ti Está clavado, eh ¿Te refieres a los sueños? ¿Y Goofy? ¿Juneradas a un de esas siniestras? Tiene barba, ¿no? Sí Y para estar completo de nuevo Digamos Dora Te necesita ¿A mí? ¿Para qué? Tú conservas la mitad de su ser Te necesita, Roxas ¿Naminé? ¿Naminé? ¿Quién eres? Una bruja Con poderes sobre los recuerdos de Sora Y los que le rodean ¿Una bruja? Así es como me llama, Dith Pero... No sé por qué tengo este poder Simplemente lo tengo Ni siquiera sé si hay un modo adecuado de usarlo No puedo ayudarte Es curioso Siento como si... No me conociera a mí mismo Quizá me gustaría saber... ¿Qué sabes tú de mí? Que yo no sepa Tú... Tú no deberías haber existido Roxas ¡Sasca! Qué bonito ¿Qué? ¿Cómo puedes decir algo así? Aunque fuera verdad Lo siento Supongo que hay cosas que... Realmente es mejor no decir Roxas ¡Roxas! ¿La has visto? Sí Mira la ventana Fíjate Va, qué chasco Son las cortinas que se mueven Habrá corriente por alguna parte Me sorprende que un sitio tan antiguo tenga cortinas ¿Qué yo piensé que está ahí? ¡Puto ciego! Volvamos al lugar de siempre Jaime y Oleth nos esperan Y nada, nosotros os esperamos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado este Dadle a like, favoritos Suscribidos Y nos vemos en el siguiente como digo Ah, claro Mañana, registro Me encanta el ciclo de risas Bonita casa ¿Por qué le has mostrado el tren? ¿Pongo la mesa? Porque se perdió la excursión a la playa Te estás volviendo un blandengue Bueno ¿Y tú qué? ¿Empiezan a llenarse las lagunas de tu memoria? Sí La bruma se va despejando Lo mismo les está pasando a todos los que estaban relacionados con Sora Muy pronto para ellos será como un buen amigo que se ha ido un año de viaje He esperado, pero ahora quiero saberlo ¿Qué es lo que pretendes? Venganza 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 Ahora, los últimos retoques Primero debemos librarnos de Namine Ha hecho un trabajo espléndido con Sora Pero ahora debe desaparecer Roxas no es el único que no tenía que haber existido nunca Encárgate de ello, Ansem Restauración a 97% Caray, ¿así quedan los mundos invadidos por los sin corazón? Esos mundos se recuperarán si derrotamos a Ansem, ¿verdad? Pero si los mundos se recuperan y quedan desconectados ¿Qué será de este lugar? ¿Y de nosotros? El mundo empieza y acaba en la oscuridad El corazón también La oscuridad es la verdadera esencia del corazón ¡Eso no es cierto! El corazón puede ser débil y a veces ceder Pero ahora sé Que en el fondo hay una luz que nunca se apaga ¡Kingdom Hearts! ¡Dame el poder de la oscuridad! ¡Te equivocas! ¡Ahora lo sé! ¡Sin duda! ¡Kingdom Hearts es luz! ¡Vamos, Sora! ¡Cerremos esta puerta para siempre! ¡Vamos, Sora! ¡Cuida de ella! ¡Kairi! ¡Sora! ¡Kairi! ¿Recuerdas lo que dijiste antes? ¡Yo también estoy siempre contigo! ¡Volveré! ¡Te lo prometo! ¡Sé que lo harás! En esta escena Un suscriptor mío me puso en los comentarios Que ahí Sora ya tiene el superplaneador ¿Por qué cojones no hace un salto De dos metros hacia ella? Tenemos que encontrar a Riku y al rey Niki Pero... ¿Dónde estará la...